Eeeeeee ¿Ah? Eeeeeee Muy buenas dos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random Y es que me acabáis de decir que Meme Random ha subido un vídeo y que tenéis ganas de verme viéndolo Así que, bueno, os recuerdo que subo vídeos todos los días reaccionando a Meme Random, a Mesa Sinfonía Subo gameplays y un montón de cosas muy guapas Así que lo único que os pido es que veáis este vídeo, lo compartáis Y lo más importante de todo, os suscribáis y os lo paséis bien, que es lo importante, ¿no? Que para eso estamos en YouTube Así que vamos allá, a ver si llegamos a los 30.000 Subes Le echaba de menos a Meme Random Meme Meme Yo, look at this, look at this, look at this Now, look at this What the fuck? I swear to God, if your peepee shows up ¡Hostia! Pa, 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 pa Ubican abogada reportada como desaparecido Memes, estaba bailando Y revela que estaba de viaje ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba de parroquia! ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba de parroquia! ¡Me estaba de parroquia! En España, te pido una hostia El padre, te voy a dar una hostia Y te vas a recordar todo tu vida Aquí en España también hacemos bromas con eso Respondió a tu historia Rica, buena y bonita Y de otro Tiene que haber algo sabroso allá afuera Me voy a decir a tu novia ¡Chivata! Perdedor ¿Cómo mierdas han dicho eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué es eso? ¡Mierdas es eso! Yo, Nazco, Latinoamérica ¡Yumeo, acerrame, desciendecuré! Oye, Chun-Lin Vi que compraste varios ¿Me invitas? ¡Kazma! ¡Kazma! ¿Soy yo o quiero hacer eso? Estoy enamorado de ti Creo que es una buena idea ¿Mi novia? ¿Mi novia cómo va a estar enamorada de ti? No digas, mamá Si no te conoces, que pareces tontas Ustedes que vienen de la tierra Son muy estúpidos Madre mía, está mamadísimo Anuncia marcha feminista El que vende pintura en aerosol ¡Eh, chicos! Mirando que había en mi bolsillo ¡Mirad! Yo después de decir presente En una clase online Todos a dormir A la cama, amiguitos Si Dios es todo ¿También es tiktoker? ¿Qué? No quiero dormir Quiero respuesta ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué le pasa en el cuello? ¡Métele zoom! ¡Métele zoom! ¿Le ha mordido? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué le pasa a la gente? Sí, mi nombre K-poppers ¿Dónde estará mi comida? Que pedí en el Uber Eats ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo pedí hace rato ¿Dónde estaré? ¡Ah! Están rellenando ¡Qué desagradable! A mí nadie me va a decir Cómo hacer las cosas Oh my god Oh my god ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Qué te vas a hacer? ¿Por qué eres tan rebelde? Hay quien me llama loco ¿Sabes orar? Pero hasta la pregunta ofende Pues órale A triunfar en tu vida Y a cumplir tus sueños, soldado Me gusta este meme Me da pa' juntar Esto merece un tequila triple ¿No? Hola hermosa ¿Por qué tan guapo? ¿Qué pedo? Unas personas se están besando Tres llenas pendejas Coño hombre Bueno pues hablas como una chica también Te ríes que vas al infierno ¿Vale? Modo serio activado ¿Qué pedo a sus compañeros de trabajo Con LSD Porque la oficina tenía mala vibra ¿Pero se os va a la olla o qué? Si tienes más de 45 años Deja de buscar a jovencitas Oblígame perro Necesitas una mujer madura Que sepa reconocer un infarto Y primeras a un signo Necesita ya alguien experimentado para eso Tiene sentido la verdad Oblígame perro Maletas de viaje Existe Personal del aeropuerto Eso sí es verdad Yo lo he visto Yo lo he visto El camarero Disfruta su comida Yo igualmente Camaré Todo empezó Cuando yo nací ¿Por qué somos tan imbéciles? Los platanos Es impresionante este tío Es impresionante Mi amigo Practicando para la noche No va a ser Soy tremendo Soy muy loco Monse Díaz Valdés A ver, pendejos Solo mi cama Es testigo de lo que pasó A ver, no se inscribe así Deja de estar abriendo el hocico A los pendejos La verga, la vida Sofía Valdés Hija, ¿qué carajo estás diciendo? Apenas tienes 13 años ¿Qué pasó? Te olvidaste de nuevo Era humillado No era humillado Dale, me humilló Joder, como la vieja escuela, ¿eh? Poniendo estos memes Me gusta el oso con un sombrero Hace nada Tienes muy buenos amigos Emoji triste, 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 triste Hala, no, pe... Güey, ya no estés así Piensa en algo positivo Como en tu prueba de embarazo Osh Vete a la... ¿Cómo se pasa, mis mejores amigos? Mientras tanto, el payaso de la fiesta A ver, niños ¿Le voy a dar un premio? Al primero que me traiga un abogado Rechazo los cargos Totalmente ¡Soy docente! Chicos, vendo celular que se dobla Oh, yo lo quiero Contácteme, chicos Te pago 10 mil Al inbox ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Mientras tanto, en fotos que duelen ¡Hala! No, no, no El que hizo esto era un santo No, no, era un santo Y sí que duele Es una vista deprimente Charly, cuando me ven ¿Qué aire les doy? Morro gótico Tierno Rockstar Otaku O gamer Buena pregunta Bernardo Pendejo Pendejo Sí, la verdad es que no te conozco Pero tiene toda la pinta, la verdad Dicen que en la madrugada Uno se vuelve más sincero Y pues Sinceramente Váyanse a la vez Ay, ¿por qué la agresividad? Lo siento Es que Me excité ¿Qué haces, amor? Me estoy tomando unas fotos Hostia, tú Siempre igual Amor, pareces actor ¿Dónde está mi papás? Donde mierda se le acaba mi papás Es una amenaza para la ciudad Bueno Pues el resto de vídeos Y en otra noticia Noticiosa Provincial Gente bien noticiosa Que noticias de noticias Bien noticiosas Qué raro Eso me debe Cabrón Acaba con la vida De nueve leones Porque simplemente Sobraba Aunque no se pasen En serio No se pasen ¿Entiendes? March La pistola El mejor artista Eso es falso No puede ser No sobran los leones No me la creo Igualdito ¡Oh! Qué guapo ¿Qué es eso? Arena No te lo puedo creer Imagen para reflexionar O sea que no hay regalos Oye Espera 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 Sorra Oye Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos al próximo Adiós